Soy plateado y exacto, no tengo prejuicios, todo lo que veo lo trago de inmediato, tal como es, sin que me empañen ni el amor ni el disgusto. No soy cruel, soy sincero, el ojo de un pequeño dios de cuatro ángulos. La mayor parte del tiempo la paso meditando sobre la pared de enfrente. Es rosada con manchas, tanto la miré que me parece que ya forma parte de mi corazón. Aunque con intermitencias, las caras y la oscuridad nos separan una y otra vez. Ahora, soy un lago. Una mujer se inclina sobre mí, buscando en mi extensión su verdadero ser. Después, se vuelve hacia esas mentirosas, las velas o la luna. Veo su espalda y la reflejo fielmente. Ella me recompensa con lágrimas y agitando las manos. Soy importante para ella. Ella viene y va. Es su cara cada mañana la que reemplaza la oscuridad. En mí, ella ahogó a una muchacha. Y en mí, una vieja se alza hacia ella, día tras día, como un pez terrible. Música 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 ¡Basí!